Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admití, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el edad Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien No te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, porque me haces falta Porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Te dije que regresaba Te quiero chica Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores Que sea contigo, tú me haces tanta falta amor